Según los primeros informes, también podría haber más que una serie impresionante. Entre los aprendidos están, aunque hasta el momento ninguna solución se ha reportado de la verdad. El río Sonora va a sobrepasar los 100 mil visitantes en Semana Santa. El año pasado fueron 146 mil, arriba de 146 mil. En 2014 vemos que va a andar muy parecido el número, lo cual es muy buen número comparado con años anteriores. Esta es parte de la respuesta que nos pusimos de acuerdo con los prestadores de servicios turísticos desde Ures a toda la zona del río, con el programa Pícale para el Río. Y vemos que ha funcionado, porque vemos la ocupación hotelera, los restaurantes, es como están teniendo bastante clientela y demostrando la gastronomía de nuestra región. Y bueno, esta campaña Pícale para el Río, la gente le gustó, lo está disfrutando y aquí vemos parte de la respuesta de la gente que está confiando y que está yendo a disfrutar esta zona de nuestro estado. Sabemos que hay la confianza, eso es lo importante, que se retoma la confianza en el río Sonora y lo más importante, que la derrama económica para esta zona del estado se va a dar. Tanto en hoteleros, restauranteros, venta de comida, venta de curios, etc. Vemos que va a ser un repunte muy importante para esta zona del río y la preocupación pues nos quitamos todos porque es una derrama económica que se genera el estado y que se queda aquí mismo en Sonora.